Marik Zavalli confesó cuál es la única estética que se hizo en su vida. Marik Zavalli retornó a los medios convirtiéndose en una de las angelitas. En su retorno se la vio espléndida como siempre. Es por eso que ante varias consultas que le realizaron se animó a dar una fuerte revelación respecto a cómo logra mantenerse. La llegada de Marik Zavalli a Elam revolucionó todo, a tal punto de que hasta el propio Marcelo Tinelli se animó a elogiarla diciéndole que es hipnótica. En este sentido, ella suele mostrarse al natural como siempre, por eso sorprendió al dar una revelación, al mismo tiempo que mostró su casa. Todo comenzó en Elam, en donde las angelitas comenzaron a indagar a Steffi Berardi debido a que había llegado con lentes de sol. Lo cual les produjo curiosidad respecto a si se había hecho algún retoque estético en la cara. Ante esta conversación, la mayoría de las panelistas optaron por hacerse algo. Sin embargo, Marik Zavalli confirmó que no, todavía la cara yo no me la toqué. Además, contó lo que sí se había retocado, en la cara, nada. En las lolas sí porque se me había caído por la cachaca. La cachaca me aflojó las lolas, la rótula, todo. Totalmente sorprendida con lo que había comentado, Nazarena Vélez indagó un poco y le consultó, comillas pero botox o ácido y alurónico. Pero ella aseguraba que no les estaba mintiendo al respecto, jamás en la vida. Jamás me puse botox. Para demostrar que lo que decía era verdad, Marik Zavalli se animó a hacer algunos movimientos. Comillas miren como gestículo. No estoy tocada. De la cabeza sí, pero eso es más psiquiátrico. Tiró en tono de chiste para desdramatizar la sorpresa que tenían sus compañeras. Sin embargo, contó que en sus planes estaba la posibilidad de hacerse algo nuevo en la cara. Yo tengo ganas de ponerme un poquito más de boca porque con la edad se te va afinando, mi amor. Pero tengo mucho miedo. Más allá de ello y aprovechando la sorpresa de sus compañeras, se encargó de dejar en claro que luce así de espléndida sin la necesidad de ningún retoque estético. Es más, aclaró que no tendría problemas a la hora de decirlo. No tengo ningún problema en contar si me hice algo.